Música ¿Cómo que prefieres dormir en un albergue? Sí, porque la gente hace silencio y está la luz apagada. Permiso. Pero no dea un beso de buenos días cuando te levantas. De buenas no tienen nada. Me dormí a las 3 de la mañana y estás molestando a las 6 y media. Adiós. Puedes seguir durmiendo hasta la mañana. Chao, chao. Hola, Arturo. ¿Cómo voy a ser para ti? No, pero si hay más café, tomás todo descafeinado. Hola, Arturo. Es el único que le voy a hablar porque el resto hizo ruido. ¿A hablar conmigo? Son las 7 de la mañana, hoy vamos tarde, pero porque hemos hecho una convivencia muy intensa. Sí, 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 sí. Así que empezamos el día con luz, más o menos, y con la niuera típica de la Galicia. ¿Estamos chicas preparadas? Siempre listas. Siempre listas. Vamos al ataque. Al ataque. Hasta Puerto Marín. Hasta Puerto Marín. ¡Hurra! 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 Llegado a muerte. ¿Cómo es? ¡Cetella! ¡Ultrella! ¡Ultrella, Arturo! Aunque saludo más común, es decir, buen camino, buen camino, buen camino, ya está. El saludo antiguo en latín, según recoge el Códice Calistino, es que se decía, el primero del peligro que había otro, le decía, Ultrella, que quiere decir, nos vemos más allá, haciendo referencia a que nos vemos al final del camino, Santiago o Finisterre. Y el otro le respondía, el su sella, que quiere decir, y más arriba, lo cual hace referencia a sentido espiritual, porque más arriba está Santiago el Apóstol, Dios, etc. ¡Ultrella! ¡Eh, su sella! ¡León! ¡León! A lot of reflections. Think about a lot of things. Things that you don't really think about, because you don't have the time to think about it. Aquí de aquí, supone que es el inicio más popular y donde hay más gente, porque para la gente que quiera obtener, la Compostela, tiene que hacer como mínimo 100 km, a pie o a caballo. Si lo hace a bici, 200 km. Por tanto, el pueblo de Sarria sería como de dónde empezar para obtener tal objetivo. Entonces, por eso de aquí sale mucha gente. Aún hay gente que empieza hoy. En Sarria hay cantidad de hoteles y servicios por ese mismo motivo. Así que supone que a partir de ahora ya me voy a encontrar con mucha gente nueva. He visto ahí antes a unos tinerfeños que iban 100 a 6. Así que bueno, más gente, más aventuras. ¡Vamos allá! Es una iglesia románica en la cual el pórtico es el principal, se aprovecha de una iglesia anterior, o sea, no está aquí originalmente, se traslada todo entero y se ve efectivamente como la figura humana que tiene del hombre con los espacios extendidos, es plerrománica totalmente. Está en un estado muy delicado, bastante descastado. Los capítulos son de una obra románica preciosa. Tiene otra portada lateral, tiene otras ventanas, están decoradas. O sea, es la primera iglesia que veo románico. Hay quien habla de románico gallego, en la cual tiene un estado de detalle que supera a las que, por ejemplo, vi ayer, por ejemplo. Es muy chula. La primera es que está cerrada y no la puedo visitar. Se ve también que no tiene opiniones con tan fuertes. Y luego, como en todas, se construye una torre, seguramente del siglo XVIII. Pero sí que he conseguido toda la esencia de lo que es un templo románico espectacular. He encontrado con esta pandilla, que son tres amigos antiguos de la mili, más el hijo de uno de ellos, que han decidido hacer el camino, reencontrarse y hacer el camino juntos a la vez, por primera vez. Claro, ¿y cómo se ha dado por ahí de hacer esto? Había que juntarse. Tengo ganas de vernos. Yo lo comenté porque yo normalmente lo hago, ya vengo de 10 o 12 años haciendo el camino. Eres experto en los menos. Todos los años. Y se lo comenté un día a Alberto, a Alberto luego se lo comenté a Ángel. Y en total, que nació un poco la ilusión esa y ha sido concretarlo. Compiternos a una paella, pero no nos convidéis a andar, ¿verdad? Qué bien. No, no, bien. Para que empezáis hoy, estáis frescos y vais hasta Santiago. Santiago, sí. Y si este año va bien y nos gusta, pues al menos Ángel viene, pues nos hacemos otra ruta. Está bien. ¿Qué años tardarán en juntarnos, Aurelia? Ya se hace ruta. ¿Ya de Terrancés Valles? De Santiago, Muxilla y Fisterra. Qué bien. He estado con tu mujer que me he puesto. Si no lo digo, me mata. Me mata al revés, chicas. Qué bien, me mata a pedir un mundo. Y claro, no sabía que incluso llevan también enfermería. O sea, esto está muy bien. Yo tan curioso para mí. Oye, bueno. Si necesitas alguna cosa, aquí nos tienes. Pues un masaje de pies y tal, puede ser. O sea, me lo hago yo mismo y va genial. Si coincidimos en el albergue, cuenta con ello. Luego te llamo, supongo que. Primera vez, sí. ¿Tú de sí? Sí. Hostia, o sea que no. Y te da mucha faena a los estudiantes. Bueno, nada. A mí lo sanitario. Mucho tampoco. Mucha ampolla, mucho dolor muscular, cosas normales. Nada importante. Chicos sanos y fuertes. Llevo a la delegación de una ONG y cada año viajo, hago voluntario internacional, India, Colombia, Argelia, diferentes países y empalmar uno con otro. Y este año, pues por motivos personales, no iba a hacer ningún viaje de este tipo y decidí que era el momento de dejar el camino. ¿Qué tal la experiencia? Buenísima, buenísima. Encantada. Encantada. Las experiencias de los demás nos han llevado a hacerlo, la verdad. Y además, por las tardes hacemos como actividades en que tú podés reflexionar y joven. Sí. Te da para pensar en un montón de cosas. Es que ibas andando y ibas conociendo a gente en plan que has visto durante el curso, a lo mejor son nuevas en el colegio. Pero que al final del curso dices, hola y tal, pero vamos, luego te enteras de unas cosas. Bueno, no solo brillo, sino conoces a la persona un poco como es ella y... No sé, y reflexionas. O sea, habla sobre temas que nunca hablarás en el colegio. Somos 167. No, pero yo creo que es voluntad todo. O sea, si quieres llegar al final te da un poco igual lo que te pasa. Y además lo bueno es que llegamos y nos ponemos todos ahí y nos damos masajes entre todos. Sí. Y hay muchísimo compañerismo, la verdad. A ella le doy más el tobillo, a mí más la espalda. Sí. Entonces hacemos... Ella me da masaje en la espalda y yo en el tobillo. ¿Está bien? Un poco de compenetración, ¿no? ¿Hay médico de enfermera? Sí, claro. Que vas muy bien. A ver, son un poco exagerados, la verdad. Bueno, a ver, sos alumno, un seguro médico... Ya, es que hay gente de todo. Hay gente que ya está destrozada. Creo que no todo el mundo tiene la misma condición física. Sí. Ojo a ojo, ¿ok? Estoy preparada. Ah, claro. Y yo al poligol, ¿no? A ver. Esto te pierdes con tus amigos, tal. Que estuvimos en Naranja Escuela hace muchos años. Nos colocamos en unos sitios y empezamos a hablar. Y bueno, pues este año... Así de una... De repente, pues nada, nos colocamos porque solía en los mismos sitios y empezamos a hablar. Y nada, pues perfecto. Otra vez tan amigos, la verdad. Estamos un poco juntos. Muy bien. Claro, pero te esperabas que fueses... Claro, no, no te lo esperas. Tú vienes aquí y pues... Y dices, está, yo conozco a X personas. Y luego nada, acabas con otros que, vamos, completamente distinto. No te esperabas. Y lo que te contaban los de segundo de bachiller, respecto a lo que tú haces viendo, ¿es como ellos contaban? Sí, 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 te lo cuentan, vamos, te cuentan todo lo que hacen y nada. Ya sabes lo que vas a hacer. O sea, tú sales de ahí y ya lo tienes, vamos, sabes lo que vas a hacer cada día, prácticamente. Nada, está muy bien, está muy bien. Pero pintan muy bien y tienen razón, la verdad. Merece la pena. Bueno, pues, me había dejado la credencial aquí, justamente en el banco, pero que haces a este señor, que muy amable, me la has guardado, menos mal. Gracias. Pero ahora, hombre. Venga. Pero también la gente amable. Soy pelegrino youtuber y puedo con todo. Más camino. Pero ahora toca un momento de tranquilidad, paz y voy a disfrutar de la naturaleza. Sobre todo es la puerta principal. No, 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 que es espectacular. Conceba tiene todos los elementos del románico, todos, dos, frente a todos. Incluso tiene ese doble arco, ¿no? Principal que tendría en consecuencia una forma de herradura, parece, ¿no? Pero no. Esta iglesia no estaba aquí anteriormente, estaba en otra parte y fue transportada y reconstruida aquí pieza a pieza. ¿No se nota ahora? Esto inventado con todo el prado verde que hay alrededor, esto queda muy chulo. Tiene aquí fuera el batisterio, puntazo, y no se puede visitar, así que, bueno, me tengo que conformar, pues, viendo el ajedrezado se ve muy bien y así como sus detalles de animales y florales que están en los capiteles. Carece de ábside, que es un poco extraño. Y hasta pies laterales son también rectangulares. No tiene contras fuertes, o sea, hay más bien una nave en plan mazacote. Pero bueno, hay que fijarse en la portada, en todos sus detalles. Precioso. Hay un piscicuente. Hay que ver. Es posible. Ya, ya, ya. Y. Seguimos de nuevo a través del camino, y esto es el placer del camino. Si conoces a la gente y nos vemos luego. Es muy bonito. No se sabe quién es alrededor del cuadro. Pero esa es la belleza de esto, porque te encuentras nuevas amigas y siempre quieres verlos de nuevo. Así que es un placer verlos de nuevo. Sí. ¡Gracias, padre! ¡Sendos el final! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Nos vemos luego! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a irme, visité a Puerto Marín y mañana ya estará a tope! ¡Bueno, más camino! ¡Que las está robando! ¿Qué hacéis? ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Es el destino, sin duda! ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Buen camino! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Adiós! ¡Nos vemos ahí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Muy bien! ¡No me lo creo! ¡Bien! transición al gótico en tirose puede ver ya los ojos apuntados la altura es sorprende es espectacular es una sola nave luego tiene dos capíes interiores con las pinturas en los techos no están restauradas se ven ahí malamente pero bueno pero el interior es precioso está limpio o sea tiene ventanas ventanas ya dejan entrar la luz ya se ve esta transición del terremoto al gótico luego sobre todo lo que impresiona también es que vista desde fuera tiene aspecto así como de fortificación ya que las almerías que lo coronan le dan ese aspecto tiene tres puertas la vuelta municipal está camino porque es la más grande que chorrada tiene arriba un gran rosetón que es impresionante en las vidas son naturales no son de la época normal tiene una puerta grande con tres pares de columnas en la que sobresale la arquivolta interior donde aparecen representados los 24 ancianos del apocalipsis tocando sus instrumentos y la sensación sí que es de espectacularidad o sea ya es como que aquí se nota que este pueblo en su época era importante si no no se construiría un templo de esa magnitud en una puerta lateral se representa una anunciación que es sencilla pero vamos que está muy bien hecha y luego con toda la decoración y luego en la otra puerta vale no es un tema claro pero sí que tiene una argumentación que es espectacular entonces a pesar de que tiene todo el ajedrezado en esta tiene un tejarroz que que también es muy bonito en los capiteles vale ya empezar a sobre todo a dominar el aspecto floral el aspecto ya vegetal ya no hay tantos animalitos que a mí me gusta mucho pero bueno aún hay ahí a una cabeza de humanos y tal que eso les queda bien además la iglesia esta es no hay nada construido alrededor con lo cual claro se puede rodear y estar en una plaza o sale a un aspecto de magnificencia muy chulo esta iglesia no estuvo aquí siempre ya que incidente estaba en la parte más abajo del pueblo pero a construir el embalse y quedar inundadas decidieron trasladar la piedra a piedra aquí y estar construida con lo cual esta iglesia es como era pero no estaba aquí por eso claro le han buscado un emplazamiento que le da un poder señorial es muy bonito me gusta como llegas bien bien no 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 en los 60 ese embalse hubo que trasladar el pueblo entero aquí con lo cual lo que vemos ahora son casas nuevas recientes y todo lo antiguo de las dos iglesias han sido trasladadas una una piedra a piedra considero que queda bastante bien es de que se aquí que la de san pedro el siglo 11 aunque se consagrará un siglo más tarde no se abre casi nunca excepto en su festividad que es ahora en breve no estaré hola chicas hola hola qué tal qué tal ha ido el día muy bien cansado pero de normal andais o es la primera vez que andais tanto bueno yo sí ando yo soy scout de madrid y ella también es la primera pero os han dado un tipo de curso de preparación para esto porque es un poco duro no no yo no fui porque no pude pero sí hicimos una marcha con el colegio para entrenar un poco pero vamos nada que ver porque venía todo el curso veníamos con todos nuestros amigos y también pues por conocer a gente y también por una experiencia espiritual y porque nosotros personalmente somos creyentes y también lo hacemos por tener una experiencia pues a mí me está gustando mucho la verdad es como que estamos conociendo gente que a lo mejor en el colegio no hubiéramos conocido por las circunstancias y como que te hace pensar de otra manera sí además es como que le das mucha menos importancia a cosas como en madrid a lo mejor yo que sé estar un poco más fea o algo ya que es más importante yo que sé tirarte en una colchoneta no sé pero si es un poco la sencillez y 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 empezamos el día la chica del maíz no sabéis lo que he disfrutado este rato 5 madañas y ir a dormir la siesta y y y